Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal Un Auge y Dos de Adales. Diréis que hace tiempo que no hacemos nada, pero he estado muy liada con las comuniones y ahora con las bodas y andamos un poco liadas la verdad. Entonces bueno, pero he sacado un huequecito para enseñaros a hacer un vestidito muy sencillo para este verano. Que es con una tela, con un cre, he cogido un estampadito, me ha recordado un poco a los vestidos que llevaba yo cuando era joven y me hacía mi madre, que eran vestidos súper sencillos, rectos, nada, han metido una gomita en la cintura con la manga un poquito caída y es lo que vamos a hacer. Entonces os lo quiero enseñar un poquito, lo vamos a planificar para que lo veáis, para que os lo hagáis, porque es sencillísimo, os lo podéis hacer hasta en una tarde, porque no lleva ningún corte de nada, el único corte que lleva es el de los hombros. La tela tiene que ser un cre, tiene que ser una tela muy caidita, muy babosita, que luego sea muy lavable y demás. Es un cre que tiene mucha caída y con flores así estampaditos para el verano, que no necesitáis ni que le forréis ni nada. Es muy sencillo. Ahora os indico, os voy a indicar cómo lo hacéis, porque no necesitamos ni patrón. Así que fijaros lo fácil que es. Necesitamos la largura que cada una os queráis hacer del vestido. En este caso voy a cortar un vestidito de una largura de 1,18-1,20. Muy en cuenta la anchura, que siempre os lo digo, la anchura de la pieza tiene que ser marca doble, de 1,75, para optimizar tela. O sea, se trata de que cuando nos hagamos ropa, no salga barato. ¿No salga barato de qué forma? Pues de que a la hora de cortar la prenda, no malgastemos tela, porque entonces no nos va a compensar. Nos va a compensar en el tejido, porque son mejores tejidos los que vais a comprar, que lo que encontréis en tiendas. Pero claro, tenemos que optimizar tela, saber cómo cortamos y no comprar dos metros y vamos a confeccionar 1,20. ¿Sabéis? Entonces en este caso, yo sí que he comprado aquí para sacar dos cortes, pero vamos, lo tengo ya marcado en 1,20, que va a ser por aquí. Y es lo que vamos a gastar, nada más el 1,20. Porque siendo de marca ancha la tela, de esta pieza, teniendo una anchura de cadera, que es lo que nos importa a la hora de cortarle, la anchura que tengáis, que tenéis que tener de cadera. Teniendo una cadera de 100, como va a ser un poco fruncido en la cintura, pues tenemos que tener mínimo de contorno, pues 1,50 para que quede fruncidito y quede en la altura de la cadera del culo, quede airoso. Y así, con esta anchura, nos sale con una altura que compréis cuando vais a la tienda a comprar la tela. ¿Qué necesitáis de medida? ¿Qué tiene la pieza? Le preguntas a la dependienta. Tiene 1,50. Venga, pues una altura. Y con una altura os sale una batita. Que os sale ahora mismo que las telas están igual un poquito más baratitas, que podéis encontrar alguna oferta, os puede salir la batita por poquito dinero. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ello. En este caso, claro, lo tenéis que poner del revés para marcarla y para cortar siempre todas las prendas, se cortan del revés. En este caso sí que se ve muy bien el derecho y el revés, las flores están mucho más definidas. Pero hay telas y hay colores que son lisos y no vais a saber, os va a costar saber cuál es el derecho y el revés. Para que lo sepáis, para que os orientéis un poquito, ya veis que todos los cantos de la tienda tienen unos pelillos, ¿vale? Y hay unos puntos que taladran. Cuando está el agujero hacia adentro, como que clavamos un agujero hacia adentro, la parte que está hacia adentro es el derecho, siempre. Siempre es el derecho. Y donde sale el agujerillo, que es el labultado, es el revés. Para que lo tengáis en orientación, a no ser que os compréis una tela, un cre y dudéis, vais a cortarlo y dices, anda, ¿y ahora cuál es el derecho? Si el revés, toda la pieza está hendida y he doblado la mitad delantero y la mitad trasero hacia el medio. Entonces, simplemente habría que cortar por aquí por el medio y cuando lo unamos, ya tenemos delantero y nos va a quedar exacto. El delantero, el escote, que digamos es el de cuello en este vestido, como es un escote a la caja, siempre se da la tela doblada, ¿eh? Porque este es el delantero. Ocho. Este es el centro de todo el delantero. Ocho de escote y ocho de fondo de cuello. Ocho y ocho. Y aquí ya marcando una curva, tenemos el escote. Le vamos a dar de hombro, vamos a hacer un vestido con manguita caída, que no va a llevar ninguna forma, casi va a ser una manga japonesa. Pues le vamos a dar de anchura de hombro todo lo que tiene la pieza, no vamos a estropear nada. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es la caída del hombro. Porque los hombros hacen una caída. Entonces, la caída que hace siempre el hombro, siempre se da de caída 4 centímetros. Ahí es lo que tenéis que marcar. Entonces tenemos que tirar una línea desde el canto del escote, ya veis que hemos marcado ocho, donde terminan los ocho, marcamos una inclinación hasta donde hemos marcado los cuatro. Trazamos línea ahí y ese va a ser el corte del hombro. Esos son los cortes del hombro, ¿vale? Como vamos a meter una goma en la cintura del vestido que no va a llevar ningún corte, desde el hombro, donde empieza el hombro, aquí, no desde aquí, desde el extremo no, donde en el cuello, digamos, la parte alta del cuello. Aquí medís 45, que os medís de todas las formas lo que vais a hacer, porque todo también depende del pecho que se tenga. Cuanto más pecho tengas, el talle es más largo. Bueno, 45 es lo normal. Con 45 queda bien, ¿eh? Para cualquier talla entre 40, 42, 38, no pasa nada, porque como este vestido va un poquito abrusado, marcáis. La que le quiera cortar, que le corte. Mete luego, lo frunce y ya está. Yo no le voy a cortar, porque voy a meter debajo un galón y dentro del galón voy a meter una goma. Para que sea muy fácil. Este es el hombro del delantero. Aquí tenemos también la tela doblada, porque como lo he doblado así, hacia el centro, entonces aquí tenéis que marcar. Como aquí hemos marcado 8, tiene que coincidir esta costura con esta. Entonces, otros 8, ¿vale? Y el escote de la espalda, lógicamente, es mucho más pequeño que en el delantero. Solamente se da de profundidad 2, ¿vale? En un escote normal. Entonces, marcaríamos 2 con la profundidad de 8. ¿Vale? Y aquí, como ya tenemos marcados los 4 de bajada del hombro, que ya tengo yo aquí puesto el alfiler, haríamos igual que en el delantero. De donde hemos terminado los 8 a los 4, tiramos línea, porque son los hombros que tienen que ir unidos. Se tiene que dar la misma medida que esta, para que luego, a la hora de coserlo, esto no nos hace falta ni pasar señales ni nada, porque une una tela con la otra. Estos son los 8, este es el escote de la espalda. Tenéis que dejar un poquito de tela para, un centímetro, para las costuras. ¿Vale? Y ahora ya vamos a cortar la mitad del vestido. Yo en este caso, como lo tengo en cara, pues por aquí, por los pelillos, lo podéis cortar muy bien. Y vais muy rectas. Mirad, aquí en el maniquí os voy a explicar un poquito lo que hemos hecho, ¿vale? Cuando hemos doblado la mitad y hemos dado de fondo 8, estos 8 son los que marcan el escote, era la mitad de aquí, lo que estábamos marcando 8. Y 8 de aquí a aquí, o sea, 8 de aquí a aquí, 8 de aquí a aquí. Y la espalda hemos marcado 2. ¿Veis? Es el escote que normalmente tiene una espalda, contando luego que vamos a hacer un dobladillito. Lo que se me ha olvidado comentaros es que había que dejar la abertura de la manga, que tendremos que dejar entre 15 y 20, depende del contorno de lo que tengáis de brazo. En este caso, como cae por aquí, yo tengo el brazo gordito, yo tendría que dejar 20. Entonces vamos a coger una media. En este caso voy a dejar 18 de abertura para sacar el brazo. Aquí, si alguna queréis meter una goma para que esto os quede recogido, fruncidito, os quedaría. Porque yo lo que voy a hacer es meter un galón en el medio de la cintura, cosido por dentro, para meter una goma. O sea, la idea de la batita es esta. Al meter la goma, esto nos va a quedar fruncido. Esto nos va a quedar así. Así nos va a quedar la batita. Fruncidita, porque la goma va interior y va abierto a los laterales, que voy a dejar una abertura de 30. ¿Vale? O sea, como veis es una monada. O sea, huequecito, fresquito, muy ponible y os sale. En un ratito lo podéis hacer. Venga, animaros y ahora vais a seguir paso a paso. Vamos a coserla, a remallarla, para que veáis cómo se monta también el galón que vamos a poner por dentro, para poder meter una goma y que sea muy cómoda, porque te la puedas quitar y poner. No tiene cremallera, no tiene botones y os va a ser súper fácil para que os vayáis haciendo ya el primer vestidito. ¿Vale? Yo, como estoy acostumbrada, pues solo meter a máquina y voy tirando de alfileres y quitándoles. Pero vosotras acostumbraros a hilvanar. No hace falta que aquí paséis señales, porque como lo hemos cortado a la vez, pero por lo menos hilvanarlo. ¿Vale? Venga, pues vamos a coserlo. Siempre las puntadas, que no es una de sujeción y unas para atrás, para que quede rematada la costura. ¿Vale? Sujetando siempre la tela de atrás, para que no... Ya terminamos con el hombro. Hasta el final, retrocedemos y cortamos. Como tenemos las señales de las tizas, es el final que nos ayudan a cerrar la línea. Ahí, ya retrocede. Da para atrás la máquina. ¿Cómo es aquí? Sí, es. Y sale. Ya está. Vale. El otro lado y lo tenemos. Esta es la abertura. Ya está. Vale. Voy a hacer un dobladillo sencillito. Este es el escote, ¿eh? El dobladillo del escote. Un dobladillo estrechito hacéis. Primero le hilvanáis, porque si no la máquina, como es un dobladillo muy chiquitito, es mejor que lo preparéis antes, ¿vale? Hacéis un dobladillo así, estrechito. Y le hilvanáis bien para tenerle bien sujeto. ¿Veis? Pequeño. Le vais girando porque esta, como es la parte redonda, le tenéis que ir dando forma a vosotros con las manos, ¿vale? No lo pongáis muy tirante porque como hace una curva, tenéis, ¿veis? Que iré haciendo así y girándolo. Para que no pierda la forma del escote porque si no igual lo dejáis muy recto. No estiréis mucho la tela porque el cuello tiene una forma redonda y si no se os deforma. Sin forzar nada la tela, ¿eh? No, 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 no. Aquí tengo unas señales con tiza azul que es donde voy a colocar el galón porque por aquí dentro de este galón solamente voy a dar un pespunte aquí y aquí y en el medio voy a meter una goma para fruncir el vestido, ¿vale? Entonces vamos a empezar a dar el pespunte en el canto. Así, mira, la línea azul está aquí, pues por aquí. En el canto, canto porque por dentro va a ir la goma, ¿eh? Tenéis que dejar todo ese vuelto. Los galones les hay de todos los colores. Bueno, pues en este caso si la prenda que habéis comprado es de otro color, les podéis comprar de todos los colores, ¿eh? Porque el galón es de todo el color. Por aquí cosido. ¿Veis el pespunte? Por aquí. Y por aquí vamos a meter la goma. La goma esta la vamos a meter, por aquí he dejado una abertura, para meterla ahora. Que la metemos con una horquilla o con una... Yo aquí preparo una horquilla. Con una horquilla se mete muy bien. Metemos la goma. La medida de la goma es aproximadamente de 10 centímetros menor de la cintura que tenéis. O sea, que si tenéis una cintura de 60, la goma tenéis que meterla de 50 centímetros para que os quede ajustadita. Tampoco queda muy quieta. Hay una goma que sea de sueltecita, que no sea muy dura. Como veis, ha quedado monísimo. Esto es una goma, ¿eh? Lo que hemos dicho. Entonces aquí se puede poner más floja, como queráis. La manga queda muy mona porque es una manga japonesa. Lo que pretendíamos es un vestido muy fresquito. Y como habéis visto, es muy sencillo. En un par de horas os le hacéis escote pespunteado, las aberturas. Igual sí que las he hecho un poquito exageradas, pero bueno, queda mono. Yo he dado 40, pero podéis dar la anchura que queráis. Va con los pespuntes normales. Y por detrás, pues también la blusa de tríbor que por delante. ¿Veis qué mono ha quedado? Vale, lo que quiero es que os animéis a hacerlo, ¿vale? Porque yo he perdido un rato para enseñaros un poquito en algo muy sencillo y muy básico. Ya os enseñaré los pasos siguientes en otro vestidito ya con formas, con su forma de cintura, de cadera. Pero creo que esto es algo muy sencillo, que con una tela con una altura os sale un vestidito para este verano y con el orgullo de que os lo habéis hecho vosotras. Así que nada, animaros a hacerlo y hasta la próxima. Muchas gracias a todas por seguirnos a una aguja y dos dedales y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!